Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar una de las historias más oscuras y silenciadas del pasado reciente de España, la brutal represión ejercida contra las mujeres republicanas durante la guerra civil y la dictadura franquista. En este análisis, hablaremos sobre el nuevo libro Las rapadas, que expone la violencia, la humillación y las resistencias de las mujeres que sufrieron el rapado como castigo político. Acompáñanos a descubrir cómo estas historias, a menudo olvidadas, emergen hoy para reconfigurar nuestra memoria histórica. Las rapadas es una obra crucial que nos permite comprender la violencia específica ejercida contra las mujeres republicanas en el contexto de la guerra civil española y el franquismo. Esta forma de represión, basada en el rapado de las cabezas de mujeres con conexiones republicanas, iba mucho más allá de un simple acto de humillación pública. Las fotografías y testimonios incluidos en el libro evidencian un castigo diseñado para borrar su identidad política y social, imponiéndoles un modelo de feminidad alineado con los ideales del régimen franquista. Este castigo no se limitó al rapado. Estuvo acompañado por otras formas de violencia, como la ingesta forzada de aceite de ricino, que las hacía defecar públicamente, la violación y otros abusos menos visibles que dejaron cicatrices profundas en el cuerpo y la mente de las víctimas. Sin embargo, el libro también destaca las formas de resistencia que emergieron frente a esta represión. La fotografía de Elsa Humil Torres, una de las protagonistas del libro, muestra cómo algunas mujeres desafiaron esta violencia con una mirada firme, sin ocultar sus cabezas peladas. A través de un análisis de las fotografías conservadas, las rapadas también nos lleva a reflexionar sobre cómo el silencio, la vergüenza y la falta de reparación continúan presentes en la sociedad española. Las imágenes que buscaban ridiculizar a las mujeres se han transformado en documentos que denuncian la represión y evidencian la fortaleza de estas mujeres. En este sentido, el libro no solo recuerda el sufrimiento, sino que propone visibilizar las resistencias femeninas como parte del proceso de justicia y reparación histórica. Finalmente, el texto nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria. A pesar de que muchos de estos hechos no fueron ampliamente documentados, la transmisión oral y el esfuerzo de conservación de archivos fotográficos han permitido mantener viva esta historia. Estas mujeres, que en su momento fueron objeto de violencia y humillación, hoy se presentan como portadoras de una memoria viva, que reclama justicia y reconocimiento en la actualidad. Las fotografías que inicialmente se utilizaron como un arma de humillación para avergonzar a las mujeres republicanas se convirtieron, con el tiempo, en documentos clave para la preservación de la memoria histórica. Estos registros visuales, que pretendían inmortalizar la degradación, ahora se reinterpretan como símbolos de resistencia y testigos de las atrocidades cometidas. Gracias a su conservación, podemos releer la historia y visibilizar como las mujeres, lejos de quedar como víctimas pasivas, tomaron parte activa en la lucha por preservar la memoria democrática. El libro también destaca como, incluso hoy, los efectos de la represión franquista contra las mujeres siguen presentes en la sociedad española. El silencio impuesto por décadas ha provocado que la vergüenza persista, afectando tanto a las víctimas como a sus descendientes. Esta falta de reparación no solo ha perpetuado el trauma, sino que también ha permitido que muchos de estos actos de violencia no sean reconocidos ni debatidos públicamente. Las rapadas pone el dedo en la llaga al recordar que la memoria histórica sigue siendo un terreno de disputa en España. El caso de las rapadas de Europesa es uno de los episodios más impactantes del libro. Esta fotografía anónima muestra a cuatro mujeres rapadas, una de ellas con un bebé en brazos. A pesar de que no se demostró su afiliación política, fueron encarceladas y humilladas públicamente. Esta imagen, en su crudeza, representa la brutalidad de un régimen que castigaba sin pruebas y ejemplifica cómo el cuerpo de la mujer fue utilizado como un campo de batalla para imponer terror y control. Este caso es un recordatorio del carácter sistemático y arbitrario de la represión franquista. El análisis de las rapadas nos confronta con una verdad incómoda, la violencia política y de género fue una herramienta clave del franquismo para reprimir a las mujeres republicanas. Pero también es un homenaje a la valentía y la resistencia de estas mujeres, que, a pesar de todo, lograron desafiar el silencio impuesto. Este libro nos recuerda la importancia de recuperar las historias ocultas para construir una memoria democrática más inclusiva y justa. Es un llamado a no olvidar y a seguir luchando por la reparación y la justicia que estas mujeres merecen. ¿Tienes una noticia que crees que deberíamos analizar? No lo dudes, ve a la web y envíala. Tu aporte podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima.